No, pues si tu gerente me da el trabajo, pues el que voy a despedir va a ser a ti, güey. ¿Por qué no me quisiste dar el trabajo? Esta pendejada que yo le platiqué... Oye, la neta, me acaban de correr, güey. Yo le pregunté a este mesero que atiende aquí Burger King, le pregunté qué haría si llegara un empleado de McDonald's a pedir trabajo porque renunció, bla, bla, bla. No sé por qué le pregunté esa pendejada, güey, la neta, güey. Pero pues a mucha gente le gusta esa idea. Conseguí que alguien me prestara el uniforme. Vamos a recogerlo. Aunque sea algo tarde, güey, son las qué? Las 6.21, vámonos ya, güey, porque vámonos. Pues mira nada más, lo conseguimos. ¿Qué tal, güey? ¿Ya va a empezar mi turno? Sí, güey. Ya va a empezar mi turno, mira. Ok, la playerita, mira nada más. La playera de McDonald's. Ya conseguí trabajo, güey. Cáele, güey. Adivina qué voy a hacer, güey. ¿Qué, güey? No pinche broma. ¿De qué traigo la gorra, güey? De McDonald's. Me voy a meter ahí a pedir trabajo, güey. ¿Tú qué piensas que me van a decir, güey? Ah, güey. Eres una verga, güey. ¿Quieres entrar para que veas cómo...? Va. ¿Va, va, va? Buenas noches. Disculpen, ¿están contratando? Ahorita no, perdón. Es que acabo de renunciar de McDonald's. Me vine corriendo, dije, no manches. Mejor trabajo en un lugar donde sí quieran al mejor, ¿no? Mañana, mañana tienes que partar con la... Tú estás... Perdón, estás muy guapa. Perdón. Perdón que te interrumpa. ¿Me puedes entrevistar tú? Eh, yo no soy... Igual quieres que te entreviste el... Oye, disculpa. ¿Qué estás haciendo, perdón? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando con el DC? ¿No? Ah, ok. Es que estoy Kevin, tu próximo gerente. ¿Cómo te llamas? Lizeth. Hola, Lizeth. ¿Quieres ganar más? Sé calentar las papas a la francesa súper bien. Imagínate que no te sapa calentar a ti. Sí, perdón. ¿Ya puedo? A ver. Bueno, soy Kevin. Soy el mejor en lo que hago. Estoy listo para trabajar. ¿Por qué insultaste a mi compañero ahorita? ¿Cómo le dije? Perdón. Que no la puedes calentar a ella. O es... Perdón. Ah, pues se me sale lo de Don Juan a veces. Disculpa. ¿Le pido una disculpa? No, pero es que... Si lo vas a encontrar aquí, yo creo que debes tener el menos respeto contra las compañeras o con las personas que le están allí. ¿Y por qué sales de ella? Bueno, lo que pasa es que el gerente tenía una hija. Y estaba súper guapa. Un compañero me pasó su número de teléfono. Empecé a ligarla. Le mandaba fotos acá sin playera. Y... No sé. Me despidieron. Le dije, pues... Yo soy el que mejor te fríe las papas aquí. Yo renuncié. Él no me despidió. Que quede claro. Un poquito antes de que él me despidiera. No, pues si tu gerente me da el trabajo, pues el que voy a despedir va a ser a ti. ¿Por qué no me quisiste dar el trabajo? ¿Cómo vas a despedirnos que te están corriendo por una cuestión? No, pero... ¿Por qué no me quisiste dar el trabajo, bro? ¿En tu ocasión? Sí. Este, de pura casualidad. ¿Me puedes dar algo de comer y te lo pago en mi primer cheque? No. Es que no tengo nada de dinero. No. Bueno. Pero, ¿y si voy a Burger King? ¿Me vas a perder? Porque Burger King, a ver qué. ¿Estás dispuesto a perderme? Sí. ¿Seguro? Seguro. Bueno, pues... Recuerda ese toque que tocaste al mejor freyador de hamburguesas de la ciudad. Nos vemos. No mames, güey. No mames, güey. Es que siempre siento como que los nervios así, güey. Ok, güey. Si este video llega a 50 mil me gusta en menos de qué? ¿De 10 días? Con que llegue a 50 mil me gusta en menos de 10 días, voy a hacer la segunda parte del molestando parejas en el motel. Entonces ya saben. Señor, 50 mil me gusta antes de 10 días. ¿Qué opinas? ¿Sí se puede? Sí. 50 mil me gusta antes de que terminen 10 días. Subo la segunda parte de molestando parejas en motel. Y pues vamos a darle aquí. Oye, ¿me puedes vender algo? ¿Tú? Un refresco, por favor. Pero, una pregunta. No le van a escupir, ¿verdad? ¿No le vas a escupir? Digo, porque en Kentucky le acostumbran a escupir a las cosas, ¿no? Bueno, tú me cojo. ¿Le puedes hablar a tu gerente, por favor? Digo, si lo está. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, este... Bueno, es que literalmente acabo de renunciar del McDonald's. Y vine aquí corriendo. Dije, bueno, pues, si no pueden contratar al mejor, haciendo lo mejor, pues voy a la competencia, que contraten al mejor. Hacer lo mejor que ellas, ¿no? Digo, yo lo puedo hacer mejor que ellas. Y si me das el trabajo, es más, podemos despedir a todos y yo me quedo aquí. Podemos hacerlo juntos, podemos crecer esta empresa. Si gustas, puedo atender a la gente. Si gustas, te limpio las mesas gratis. Te voy a ser muy sincero, quiero venir limpio contigo. A mí me gusta tomar. Yo tomo Jack Daniels con Coca-Cola en el trabajo. Eso se enteró mi gerente. Y, pues, te lo digo de una vez, por si me vas a dar el trabajo, este, pues, hacerlo escondido ya para que tú no me veas. Digo, porque, pues, la cruda, ya sabes. ¿Te gusta enfiestarte? ¿Te puedo poner a freír una hamburguesa para que me pruebes? ¿No me quieres poner a prueba? Te lo juro. Me voy a ir a... Me vas a hacer ir a Burger King, brother. Me vas a dejar ir. Tú no tienes hijas, ¿verdad? Digo, porque me besaba con la hija del gerente. Live historia. ¿Y empleadas guapas tienes? Bueno, entonces no me convenía trabajar aquí. Por favor, brother. Gracias, hasta luego. Oye, ¿estás contratando? Sí. ¿Sí? Es que, mira, la verdad, acabo de renunciar en McDonald's y me gustaría pedirte trabajo. Sí, tengo que entrevistar primero y que hagas una barbara. Si quieres, no sé, pues, mira, soy bueno, puedo ligarme a ella si tú quieres. Lo que pasa es que el gerente, pues, me descubrió dándome unos toques en el bong, en el baño. Y, bueno, ya es en el cuartito de los empleados. Pues, le decían, no mames, huele un chingo a mota aquí y todo eso. ¿Tú te enojarías si yo hago eso? Sí. Pero, pues, nadie se va a enterar. O sea, si quieres te paso un toque. ¿Y sin ofender eso es el uniforme que les dan aquí? Está medio gato, ¿no, brother? Este, ¿cuándo empiezo? El otro miércoles. ¿Tú también fumas mota? No. Si me dan el trabajo, pues, podemos ahí atrás en el baño. En el baño. Carta de empleados. Sí, pues, sí. Entonces, ¿cuándo? ¿El próximo miércoles trabajo? Sí. Seguro. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Te puedes dar una hamburguesa? ¿Una Mc? ¿Una McTrio, por favor? ¿O qué venden aquí? ¿Qué nacadas venden aquí? Pero, a ver, estoy grabando un video. Se llama ex empleado de McDonald's pidiendo trabajo en la competencia. No, bueno, pues, qué buena onda. La neta, te trataste buena onda. Nos vemos. No te voy a despedir. Adiós. No mames, güey. Vámonos, güey. Estuvo súper divertido. Lo hice porque ustedes lo pidieron. Ustedes pidieron en ese video todos los comentarios decían. No mames, sí estaría chido. No mames, 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 no